hola buenas tardes bienvenidos a mi canal el buen chef soy leo bueno pues el día de hoy que se me antojan unas fajitas de camarón con salchichones ay pues vamos a prepararlas y voy a compartir este vídeo con ustedes espero les guste bueno vamos a comenzar pues primero que nada vamos a precalentar nuestra sartén a fuego mediano yo aquí el vino ya lo tengo listo voy a estar utilizando a 6 onzas de salchichones que son como 170 gramos ya está aquí son ya que mira que está cocinándose así vieron que no utilice aceite la razón fue porque al salchichón suelta bastante grasa ahora voy a hacer el camarón es una libra de camarones pues yo aquí ya tengo mis especies estoy utilizando una tea spoon de sal media tea spoon de paprika una tea spoon de ajo molido y media tea spoon de black pepper que es pimienta negra bueno pues ya este es nuestro camarón ya quedó cocinado como pueden ver se va a saber ya que ya está rosita pues aquí en el mismo sartén voy a cocinar mis rajas le voy a agregar nada más un cuarto de taza de mantequilla pues ya tengo aquí mis rajas listas yo utilice tres cuartos de chile poblano también utilice un cuarto de chile marrón anaranjado un cuarto de chile marrón rojo y un cuarto de chile marrón amarillo también utilice una media cebolla me voy a dejar cocinar de unos cuatro minutos y ya cuando empecemos a ver que ya los chiles están ya suavecitos pues es que ya van a estar listos pues ya nuestras rajas ya están listas aquí ya se miran suavecitas ya se miran que están bien cocinadas entonces ahora vamos a proceder a apagar la estufa como ya aquí tengo los camarones y los salchichones todos cocinados ya nada más le voy a agregar las rajas para mezclarlas pues también vamos a hacer un guacamolito primero que nada ya tengo aquí la pulpa del aguacate estoy utilizando un aguacate y medio grandes también voy a utilizar una taza de pico de gallo este yo ya tengo un vídeo de cómo hacer pico de gallo es todo lo mismo lo único que no tiene son espinacas un limón y medio bueno pues la sal es al gusto verdad yo le voy a agregar nada más una pizca listo ahora nomás vamos a mezclarlo bueno pues listo ahí está el punto pues miren qué tal ya nuestras bajitas listas y luego con un guacamolito ay papá qué tal ya nuestras bajitas están listas que rico huele pues hay que probarlas no? yo aquí me la voy a echar con unos taquitos le voy a agregar la colita al camarón porque si no capaz de que se me atora jajaja jajaja que se te atora jajaja jajaja ah pues no puede faltar el guacamolito también mmmmmmmm el guacamolito también está listo y ahora para que te les antoje delicioso puedes sentir lo crujiente de los vegetales el sabor de la salchicha también y luego el camarón también y luego... Con el guacamulito ese. Y es so good. Bueno mis amigos pues. Espero que este video si. Ha sido de tu agrado. Me está chillando de ojo. De tan rico que está. En serio. Y por eso chillaste. Bueno como iba diciendo mis amigos. Espero que este video. Ha sido de tu agrado. Y cualquier duda. Sugerencia o comentario que tengan. Háganmelo saber. En los comentarios abajo. Que les gustaría que me hubiera cocinando. Y yo pues con gusto. A mis compasco verdad. Bueno pues nos vemos hasta la próxima. Y se me cuidan mucho ok. Hasta luego. Bye. Ya está listo para ver tu ristar. Está chistoso de que. Mi eye did start to cry. I was like what the heck. Pero si lo escribí bien. Dije que los profita los camarones.